Pero que veáis un poco la herramienta, el instrumental, el alma que había en ese hospital que durante estos 200 años ha estado atendiendo a tanta gente, no solamente de San Fernando, venidos en la época de la milicia de todos los territorios españoles, de toda España. El mundo se va moviendo y estamos pasando por momentos en los que hace un siglo nada tenía que ver con esto. Hoy vemos cómo va cambiando y hoy somos observadores de algo. Pero cuando le contemos a nuestros nietos, pues no entenderán o no sabrán por qué aquí había un hospital militar. La sanidad militar, igual que el Ejército, igual que las Fuerzas Armadas, han cambiado en los últimos tiempos. Desde aquel famoso Plan Marte, si no recuerdo cómo se llamaba, cuando se empieza a reestructurar todas las Fuerzas Armadas con el cambio de la democracia, hoy nada tiene que ver el Ejército y las Fuerzas Armadas del año 75 a lo que hoy tenemos. De un Ejército que estaba asentado territorialmente, hoy lo que tenemos es un Ejército operativo y un Ejército funcional. Nada tiene que ver. La sanidad militar ha cambiado totalmente. Y aquí hay muchos profesionales que empezaron con ese Ejército asentado territorialmente, pero que han visto cómo ha cambiado funcionalmente. Y hoy hemos visto fotografías de cómo ejercen su función en Mozambique, en Irán, en las diferentes operaciones militares.